Hola a todos y bienvenidos al unboxing de la edición Nintendo Selects de The Legends of Zelda A Link Between Worlds. Esta versión más económica del juego salió a la venta este mes de octubre junto a otro juego de Nintendo. Esta edición del juego es exactamente igual a la normal, lo único que cambia es la portada. Dentro tenemos el juego, la información importante de siempre y publicidad de juegos de Nintendo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.